Música Mucha alegría en la presencia del doctor, con la ayuda que nos está proporcionando a todos los centros y la verdad muy contentos. Pensamos hacer una habitación para guardar los elementos y un bañito para cuando se use la parrilla. En este caso le entregaron al club, excelente, principalmente para el centro de jubilados y los clubes, que son los que más necesitan. El club Aldana va a ser destinado a hacer un paredón y a terminar una pequeña tribuna que se estaba construyendo. En Berzategui eso siempre fue así, por eso nos conocemos entre todas las instituciones. Conocemos los centros jubilados, los clubes, las sociedades de fomento, distintas actividades que cursan en el deporte principalmente. Quería agradecer al doctor, la ayuda que está dando de los subsidios, que es fundamental para seguir avanzando. Bueno, esto es una mano muy importante. Esto se va a destinar a terminar de cerrar el perímetro del predio. Tenemos fútbol infantil, un merendero de los chicos que van a fútbol. Los chicos de afuera también van, muchos chicos de afuera van. Estamos tratando de arreglar la cancha de volei para hacer también volei infantil. Tenemos 130 chicos. Este tipo de encuentros está muy bueno porque conoces gente de otros clubes que quizás no te enfrentas en la liga por estar en distintas zonas, así que está bueno. Con esta ayuda nosotros compramos silla y mesa porque es necesario para la entrega de trofeos que no tenemos. Y algunas cosas que nos hace falta para trofeos y cosas así para los chicos. Necesitamos en el club, siempre se necesita una ayuda. Lo que trabajamos son rifas de entrada y nada más, no tenemos mucha ayuda. Y esto nos viene muy bien a nosotros para que nos ayude. Estamos muy agradecidos que tuvimos silla y mesa y ahora lo tenemos. La verdad que nos ayuda un montón para la compra de trofeos, alguna refracción del club, más en esta altura del año, como está el país también. La ayuda nos viene muy bien. Estamos compartiendo una grata jornada porque el diputado provincial, el doctor Juan José Mucci, una vez más acompañando a los amigos del Hogar Paraguayo, del Hogar Doctor Eusebio Oyara, ese es el nombre del Hogar Paraguayo, no solamente para estar con ellos, sino también para darles una manito a través de la ayuda que viene de la Cámara de Diputados de la provincia. Una de las formas de que Berazategui, a través de cada una de las instituciones, tiene siempre un motorcito, un empuje para ir adelante, para ir haciendo cosas. Este Hogar Paraguayo es un ejemplo de ese trabajo que vienen realizando desde hace tiempo. Saber que, una vez más, nuestro querido diputado provincial, el doctor Juan José Mucci, está, como siempre, ayudando a las instituciones del distrito y también estar presente junto a nuestros hermanos del Paraguay, el Hogar Paraguayo, que es un honor y un ejemplo de institución para Berazategui. Gracias al doctor Mucci, que vino a... nos trajo un subsidio. Queremos poner la membrana al techo de la Sociedad de Fomento. Muy buena ayuda, que siempre, nuestro diputado provincial, que consigue un pesito para todas las instituciones, porque veo que para todas las instituciones, muy buena ayuda nos da. La mayoría son de la colectividad boliviana, son muy buenas personas, trabajadoras, y siempre tiene su cultura, y a veces muestran la cultura de ellos, y bueno, y todos nos enganchamos con eso. Y bueno, nos queda un partido de mañana para ver si clasificamos las tres categorías para las finales. Tenemos muchas expectativas, estos chicos fueron medalla de oro varios años, y bueno, pero esperamos que este año, con el equipo que tienen, lo puedan lograr también. Y bueno, nuevamente con la otra categoría, también el sub-16 de varones, y empezando con las chicas también, que es el primer año que vienen, pero tenemos buenas expectativas. Es Berazategui, ya se ha ganado un nombre claramente. Ya acá ya llegamos y saben quiénes somos, conocen a los chicos, conocen a todos, porque todos los años estamos por acá demostrando lo que hacemos en Berazategui. Ella es el quinto bonaerense nuestro, quinto, sexto bonaerense que estamos representando a Berazategui. La verdad que todos los bonaerenses que estuvimos sacamos medalla, ¿no? Sí. Él en dos y yo en una ocasión sacamos el oro. La verdad que los bonaerenses son una cosa, están muy buenos. Nos gusta mucho venir, lo disfrutamos. Siempre nos proponemos, cada vez que entramos a la cancha, salir a ganar. Siempre nos ponemos el objetivo de entrar a los bonaerenses, de sacar el oro. Y está muy bueno, la verdad que de 10, la verdad siempre la pasamos de 10, los bonaerenses están muy buenos. Fue un partido muy difícil, esta gente juega muy bien, pero con la fuerza que vino toda la hinchada de Berazategui que nos alentó, especialmente el doctor Muzi que nos dio una fuerza barba, María Laura y todos los chicos, toda la hinchada que nos dio una fuerza bárbara, bueno. Y hicimos mucha fuerza porque era un equipo muy bueno, pero nosotros también no somos tan malos, también somos buenos, entonces tuvimos la suerte de ganar. Así que, bueno, esperamos que salga todo bien y vamos a seguir camino, porque nosotros tenemos que defender a Berazategui este último momento. Estamos muy contentos porque estos juegos, los juegos bonaerenses, a nosotros los abuelos nos dan mucha fuerza, mucha alegría de estar todos juntos en un hotel, que tenemos un hotel de primera categoría. Los abuelos estamos todos contentos, entonces nosotros tenemos que hacer nada más, tratar de hacer lo que sabemos hacer, jugar al tejo y tratar de ganar. Si podemos, si no, bueno, mala suerte, pero la idea nuestra siempre jugamos para ganar. Bueno, pero también tenemos que respetar a los rivales porque son todos muy tejeros, muy buenos. Pero gracias a Dios salimos de Grosso y muy contentos. En el camino estamos esperando, ahora si la nuestra clasificación se clasificamos, seguimos. Bueno, si no, muy contentos igual, porque el partido este me dio mucha alegría y mando que estará presente el doctor, siempre uno se inmena muy tomada, para que también él esté contento con nosotros, ¿no? Nosotros siempre defendemos a Berazategui hasta cualquier momento, así que, bueno, estamos muy contentos, la verdad, que aparte toda la hinchada con el Dito, es muy importante para nosotros. Nos dan aliento y nos sacan la última fuerza que tenemos, porque la verdad que yo estaba más nervioso que ellos, pero bueno, pero gracias a Dios el último tejo lo puso muy bien y bueno, con ese tejo ganamos. Fue un partido duro, de la luna es importante que hayamos ganado, son rivales difíciles, ya no hay nada fácil. Es importante que uno ganó y se clasificó, ¿no? Esperemos cómo sigue de acá adelante, porque no sabemos quién está todavía. Pero poner todo lo que tenga que poner para Berazategui. Básquet sub-13 femenino, que debuta hoy porque en la primera fecha le tocó fecha libre. Y este equipo, en teoría, tiene chance de buenos augurios, de éxitos en el torneo. Las chicas están ilusionadas, pero es su primera experiencia, porque al ser la categoría más chica, es la primera vez que viajan. Bueno, veremos qué pasa, ya hemos visto que en las otras zonas hay buenos equipos, incluso los que están jugando ahora son rivales que, bueno, se nos van a encontrar en el camino para poder ver si podemos llegar a lograr una medalla. Estamos re bien, aparte tratamos de disfrutar y tratamos también que el año próximo podamos venir otra vez y hacer lo mismo. Estamos felices de poder clasificar y nuestras expectativas son poder ganar el primer lugar, porque tenemos un buen equipo y buenas compañeras. Hoy jugamos contra Chascomus y, bueno, queremos ganar. La verdad que es un grupo muy lindo, muy unido. Están contentas porque es la primera vez que viajan, entonces como es todo muy nuevo para ellas y quieren ganar, obvio. Son muy compañeras entre ellas, eso es lo que caracteriza. La verdad que estamos muy contentas de aprovechar la oportunidad que tenemos, porque no todos los chicos pueden, así que muy felices de representar a Berazategui. Y tuve un poco de miedo cuando me corrió la rueda, apenas empecé, pero por suerte lo pude controlar y, bueno, acá estoy. La verdad que ya no tengo palabras para decirle todo lo que hicieron por mí. Se ganó por segunda vez, o sea, el año pasado también había ganado medalla de oro ese quien. Este año compitió con la silla que nos entregó el doctor, así que hizo mejor tiempo. Y, bueno, por segunda vez ganó medalla de oro en 100 metros, categoría T4, amputado de ambas piernas. Como él dijo el día que le entregó la silla al doctor en la escuela nuestra, en el centro de formación, desde que participó en los torneos le cambió la vida, lo dijo él textualmente en la entrega. Es un chico que pertenecía a la escuela intelectual, tuvo un accidente a los 15 años, fue amputado de las dos piernas, tardó un año anímicamente en recuperarse y volver a la escuela. Volvió, lo inscribimos en el torneo, le gustó competir, le gustó el espíritu competitivo, fue entrenando. Pero para él venir esta semana acá es un retiro espiritual terrible, le levanta el ánimo para todo el año y le genera muchos proyectos para más adelante, incluso ayer nos vino a hablar el de la selección argentina. El miércoles 18 tiene una prueba, más que prueba es que él pruebe ahí, pero lo quieren, lo quieren por las condiciones que tiene y por la garra que le ponen. El miércoles 18 tiene una prueba, más que prueba, más que prueba, más que prueba, más que prueba. El miércoles 18 tiene una prueba, más que 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 prueba. En Berazategui estamos orgullosos. Orgullosos de nuestra patria chica. Orgullosos de nuestra patria chica. Orgullosos de nuestra patria chica. Elegí pensando en Berazate. Elegí Musi. Lista 503. Unidad Ciudadana. Mesina Hermanos. Una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visitanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y post-venta del mercado. Conocenos. Ingresá en www.sina.com.ar donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Mesina Hermanos. CAP, Centro de Atención al Vecino. Una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación web. Ingresá a www.verazategui.gov.ar barra CAP. Mandá un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio, y hace tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail. Escribí a cav.verazategui.gov.ar Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas, ingresando a www.verazategui.gov.ar barra CAP. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Telefono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. LibroArte, un proyecto que principalmente impulsa la lectura y tiene como objetivo la promoción del libro, que tiene entrada gratuita en esta nueva edición. Va a tener muchísimas actividades para toda la familia, para los más grandes, para los más chicos, y con muchísimos autores tenemos a Pedro Brieger, vamos a tener a Darío Zeta, vamos a tener a Alejandro Dolina, Eduardo Josami, Carlitos Balande, le vamos a estar haciendo un homenaje, bueno, a Felipe Piña, Nick, Alfredo Zayat. Bueno, muchísimos autores, muchísimos espectáculos. Yo celebro que en este momento de Vacas Flacas, donde sé perfectamente lo que pasa con las intendencias, no dejen la Feria del Libro diciendo, este año no la puedo hacer. De alguna manera hay que hacerla, a mí me parece muy bien que eso se mantenga. 12 años que venimos haciendo la Feria, arrancamos en épocas duras y difíciles, nos arriesgamos a hacer una Feria en pleno conurbano, disfrutando de que la gente pueda venir, no paga entrada, esto hace que ese manguito lo puedan usar para comprar un libro, muchas familias. Es un proyecto cultural, es un proyecto de ciudad, que arrancó mi viejo y los viejos, que continuamos los pibes. A mí me parece fantástica la Feria del Libro de Brasategui, es un lugar de encuentro, y tiene ese saborcito a pueblo, es un libro, es lindo, es nuestro. Es muy especial presentar Aspirinas y Caramelos, que es un libro que arranca con una historia que tiene que ver con mi viejo y con Independiente, y hacerlo con Ariel, yo qué sé, para mí es un orgullo. Me siento absolutamente identificado con la historia de Luciano, porque es la historia que viví yo en mi casa. Este libro, Aspirinas y Caramelos, es como un tratado del padre, cuando yo lo leí, es un tratado del padre, un tratado de lo que te deja ir a la cancha, de cuando íbamos a la cancha a solamente ver al equipo, alentar el sentimiento, cómo va conformando una identidad, cómo va conformando una identidad propia, una identidad familiar. Casi todos los años vengo a esta muestra del libro, muy interesante. Muy bien, todos los años, fenómeno. La Feria del Libro para mí es muy buena, muy interesante, me gusta, siempre vengo, miro. Para mí es un ícono acá en Berazategui. Podemos dejar de cambiar una lamparita, podemos a veces no tapar un pozo, pero no podemos dejar de seguir abriendo centros culturales y de llevar oferta cultural y gratuita, porque si no es gratis no es para todos, si no es para todos no es inclusivo y no iguala. Estos espacios hay que conservarlos, Berazategui los conserva. Va a evocar a Nikola Tesla, que es un inventor norteamericano, es la contra de Edison. Pero eso no es más que un pretexto para hablar acerca de algunas otras cosas. Acá hemos transmitido el programa muchísimas veces, y no solo en el marco de la feria, sino con todo el complejo deportivo de Vicenzo, hecho con muchísima gente, muchas noches desde hace muchos años. Siempre es extraordinario, ¿no? Y dentro de los tiempos que estamos viviendo, que son tan difíciles, me parece que es un mérito gigantesco conseguir estos resultados, además con los buenos escritores que vienen. Yo soy un tipo de la radio, pero me he enterado de que han venido los mejores escritores del país y que vendrán. Siempre el programa es el mismo, pero distinto, todos los días. Así que, y bueno, con Jan Berazategui es muy lindo venir, porque bueno, ya hay un cariño con la gente, entienden el código nuestro, hay muchos oyentes de este programa, y bueno, cada vez que nos invitan venimos, de eso se trata. Esto vale oro, ¿me entendés? Porque, bueno, en un momento de la humanidad, donde el entretenimiento, ¿viste? Entre la televisión, entre las cosas de internet, y los celulares, y todo ese entretenimiento que la gente tiene a mano, ¿viste? Que vengan a una feria, que compren libros, que lean, que haya esta cantidad de actividades que no son habituales. Para mí, vale oro esto. A mí me gustan mucho las ferias del libro, me gusta visitar ferias del libro, para mí el libro es una herramienta fundamental para mi vida, para la cultura, para el ocio, para el aprendizaje, para la enseñanza, y a mí me maravilla siempre ver tanta gente en una feria del libro. Así que es un placer estar acá. Voy a hablar sobre la situación en América Latina. Yo creo que nuestra región atraviesa un momento de disputa política muy fuerte, de disputa política ideológica, que hay que mirarlo históricamente, que no hay que ver solamente el momento. Yo creo que los sectores conservadores de derecha están tratando de instalar de que ellos son la normalidad, y que lo que se ha vivido en los últimos 15 años en América Latina fue algo anormal, que los sectores conservadores ya han vuelto a gobernar y van a gobernar para siempre. Creo que esto es una falacia, creo que hay un continente en disputa. Esto se ve en los procesos electorales, pero se ve también en las calles. El coro de Niño de Berazategui suele generar un repertorio muy particular que escribimos nosotros mismos, hacemos canciones nuestras, hacemos la música, todo, todo lo hacemos nosotros. Tenemos una narradora que es Andrea Martinoli que genera un clima muy especial en el público y que va hilando el concierto. En este libro, que ha tenido una muy buena repercusión, que ha sido presentado acá en la Feria del Libro de Berazategui, que fue declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante y que hace unos instantes nada más, el doctor Juan José Mussi, me dio la sorpresa de traerme el legajo donde dice que fue declarado de interés legislativo provincial. Para mí es un honor, siendo berazateguense, viviendo en el distrito, vivir en este distrito donde se fomenta la cultura y donde se le da la oportunidad realmente a todos aquellos escritores y no tenemos otra posibilidad de mostrar nuestra obra en otro lugar. Así que eternamente agradecido a las autoridades de Berazategui y espero que siga haciéndose esta feria que convoca gente de todos los lugares. Que en realidad, no sé si sabemos tener un perro o sabemos tener un gato, siempre digo la misma comparación, hablamos en checoslovaco y el perro resulta que habla inglés, hablamos en castellano y resulta que el perro habla polaco o el gato habla polaco. No me canso de destacar la labor del Intendente Patricio porque es el único municipio en el país que tiene un hospital público gratuito de 24 horas y esto es muy valiente porque tiene que ver con la visión diferente del mundo y la visión del mundo es que los vecinos de Berazategui tienen perro y gato y no tienen la posibilidad de atenderlo a veces y el municipio lo que está haciendo es lo mismo que hace ciertos hospitales del afecto en el mundo que atendiendo a los animales están atendiendo el vínculo. Inmensamente agradecidos y bueno, todo esto para nosotros ayuda un montón porque es una gran difusión que se le da y bueno, con el fin siempre de llevar el mensaje de la tenencia responsable que todos los vecinos sepan que cuenta con una clínica veterinaria para castrar a sus mascotas. Me encantó, me compó de hacer cuenta que fui al teatro a ver una obra de teatro escucharlo a él fue maravilloso. Un profundo afecto por Berazategui y una profunda admiración por la gestión del Intendente. Lo digo en todos los espacios en los que estoy le guste a quien le guste le moleste a quien le moleste la eficiencia molesta molesta que con los recursos propios se hagan cosas no para los que tienen no en la Plaza Las Heras donde todo el mundo puede pagar un veterinario sino en los lugares donde había una señora hace muchos años de rodete ella que decía donde hay una necesidad aparece un derecho y donde aparece un derecho tiene que aparecer la solución. Estamos finalizando la dos edición de la Feria del Libro de Berazategui Libro Arte una feria de 10 días hoy última jornada una jornada muy intensa donde tuvimos muchas figuras Carlitos Balar Reinaldo Siete Case Felipe Pini ahora firmando muchísimas actividades en el marco de la feria ilustradores narradores una fiesta como la vivimos una fiesta de la cultura una fiesta de la lectura es un evento cultural donde la gente viene a disfrutar no solamente a consumir el libro viene a disfrutar de este espacio viene a disfrutar de encontrarse viene a disfrutar de poder conocer y ver autores o figuras este año hubo muchísimo público joven que nos pone muy felices y muy contentos llego nervioso y emocionado me han ovacionado cuando entré me quedé frío viendo el centro vengo de Buenos Aires y la ovación que hicieron cuando yo entré y todo eso es inolvidable para el artista yo trabajo como un chico hago de chico si me gusta y el chico lo absorbe mucha gente mucha atención mucha buena onda la verdad que además es una feria hermosa yo la verdad que me estoy sorprendido no han quedado muchas ferias buenas en la Argentina realmente es una gran feria la de Berazategui es para recomendar un gusto estar acá y una muy linda feria del libro que tiene esta característica de convocar a tanta gente que es gratuita la verdad que siempre una alegría venir acá las autoridades deberían enterarse en cada municipio lo importante que es la cultura por suerte Berazategui está claro hermosa muy organizada muy lindo viendo los libros el lugar el espacio la gente el respeto la verdad que estoy muy conforme Berazategui es número uno en la feria del libro y también invita a otras partes de la región de Sudamérica que vengan a una feria importante muy linda muy interactiva se puede decir la verdad que tiene de todo está buena esto es parte de la cultura de todos nosotros estimamos más de 30.000 personas que visitaron esta feria poder sostener gracias a la decisión política de Patricio del intendente de poder sostener estos proyectos que tienen mucha identidad local ese es el logro más grande que ha tenido este proceso cultural y como todos los años el día anterior del día de la madre que nosotros le decimos el día de las familias la Secretaría de la Mujer del Consejo de Partido de Berazategui acá estamos festejando con los vecinos mostrar las actividades que se hacen en la Secretaría de manualidad de crochet gratis para todos los vecinos trajimos regalos hechos por nuestras compañeras flores hechas en goma eva artesanías en crochet madera pintura que son cosas que hacemos en la Secretaría y que va a ser sorteado entre los vecinos que se acerquen hoy al Estado es una actividad que se están acercando muchas mujeres del distrito y bueno es gratificante es gratificante porque la familia de Berazategui es un granito de arena para dar felicidad a este distrito estamos en la Plaza Mi Ciudad de Uxon estamos con varias instituciones usenses hemos organizado esta fiesta para la familia para donde nosotros podamos dar con muy poco dar mucho de lo nuestro hemos contratado un poco de peloteros hay una feria artesanal hay artistas el día nos ayuda entonces hay muchas cosas que entre todos lo hemos conseguido muy importante el doctor Mussi para nosotros tiene toda una connotación de persona es muy importante nosotros queremos a esa persona esa gran persona contarle que lo que él nos dio hoy él también está cosechando porque nos enseñó a ser solidarios a entregarnos tiene la consigna de un ser extraordinario que nos ayudó mucho a nuestro pueblo club maltería Hudson avenida benberg y 158 conoce todas las propuestas que tenemos para que hagas deporte escuela de fútbol femenino e infantil gimnasia femenina preparación física aplicada al fútbol y más para inscribirte acercate con tu cédula de identidad ciudadana y completa la ficha de salud en la institución para más información comunicate al 42164725 de lunes a viernes de 8 a 19 horas subsecretaría de deportes municipalidad de Berazategui para que ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en supermercado Los Ángeles vinos carnes verduras lácteos encurtidos artículos de limpieza bebidas con y sin alcohol pastas y todo aquello que pueda necesitar tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas supermercado Los Ángeles calle 137 número 3680 esquina avenida Eva Perón en Ranera estacionamiento propio haga su pedido al teléfono 4258 2042 o 4258 4619 o por mail a pedidos los ángeles arroba yahoo punto com punto ar por lo mucho que hicimos y por lo que nos falta hacer este 22 de octubre elegí pensando en Berazategui elegí música lista 503 unidad ciudadana llegaron los nuevos snacks de chill papas fritas palitos tronquitos de queso probá las pastillas de goma chill el sabor del snack www.chillgolosinas.com.ar disfrutar está bueno ¿no? yo elijo esto nada más es sentir mejor disfruto la adrenalina que corre a toda velocidad por mis venas disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más más y más pero existen otras formas de sentir placer como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer vos todavía estás a tiempo de volver a elegir si tienes alguna duda llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte hoy estamos en el palacio municipal reunidos nos convocamos hoy junto a más de 130 emprendedores que tenemos trabajando y ayudando desde la municipalidad así que la idea era reconocer todas las actividades que vienen haciendo tanto los cursos como las capacitaciones estos emprendedores pertenecen todos al programa de emprender están todos incluidos en el programa de emprender y en todas sus actividades que no son solamente la feria que por ahí es lo que más conoce la gente porque es la cara visible dentro del programa de emprender está la escuela de emprender donde se los capacita y está después nos asociamos con diferentes instituciones para promocionar para conseguir financiamiento y para darles más capacitaciones aparte de las que ya realizamos nosotros en el municipio sea con la UNCI sea con el Ministerio de Desarrollo Social sea con la UNAS con el Club de Emprendedores la idea es potenciar la actividad de los emprendedores asociándonos y trabajando en conjunto con las instituciones que puedan acercarse al municipio y que nos puedan dar una mano como emprendedor comencé en 2015 hace dos años me acerqué a la oficina de empleo en la oficina de empleo me informaron de todo lo que podía hacer y me anoté en el programa de emprender al poco tiempo me llamaron para hacer una feria con el correr del tiempo se armaron dos y hoy tenemos seis ferias mensuales que podemos realizar donde podemos mostrar nuestros productos me dedico a la red artística mi emprendimiento se llama Mi Artesano tomé cursos talleres de capacitación acá en Berazatei y bueno después me largué comencé la carrera y la verdad que me está yendo bien por suerte el municipio apoya mucho al emprendedor tenemos cursos de capacitación talleres hay una escuela de emprendedores de Berazatei y lo que está muy bueno es que hay mucha gente de alrededor que vienen a ver cómo nos estamos organizando nosotros tenemos la posibilidad de capacitarnos con la oficina de empleo nos da cursos de administración marketing de cómo llevar un producto o sea tu emprendimiento también nos dan microcréditos y tenemos formaciones opcionales como no sé en mi caso yo me capacité en otros rubros como lencería estampado para seguir creciendo como emprendedor y la posibilidad también de vender a los locales con la campaña de comercio solidario yo en mi caso en Berazatei ya estoy en cuatro locales con mis prendas la muestra de las escuelas técnicas en el lenguaje de artes visuales las escuelas que estuvieron participando fueron técnica uno, dos, tres, cuatro y cinco y la mayoría de las escuelas estuvo trabajando con proyectos específicos en cada una de sus instituciones obviamente que todos los proyectos fueron pensados conjuntamente con los profesores y cada una de las secciones conjuntamente con sus alumnos y cada uno trajo una propuesta diferente desde el arte contemporáneo para presentar hoy en esta muestra paralelamente vamos a empezar la parte dinámica de la muestra distrital que va a estar en el centro gimnasio municipal Roberto de Vicenzo tenemos todo secundaria en los lenguajes música, danza y teatro también va a estar expuesto ahí el proyecto que se hace conjuntamente con el área de arte público mandalas que este año hacemos un homenaje al artista local César Bustillo este espacio obviamente es pensado para los chicos para que ellos puedan tener un espacio para mostrar qué hacen cada día en educación artística en cada una de sus escuelas desde lo que quieren desde lo que piensan desde lo que sueñan y desde lo que nosotros como profesores le podemos dar a ellos para el futuro hicimos una jornada recreativa bueno era la exposición de arte y frente a los inspectores y el intendente pusimos nuestro proyecto que son las esculturas lumínicas en técnica 2 usamos materiales todo reciclable botellas madera ferro fácil que estaba tirado todo lo reciclamos bueno una de las ideas de la profesora era que no compremos casi nada tipo todo lo trabajemos con lo que sobrara de los talleres que siempre sobran cosas o lo que encontrábamos en la calle y bueno básicamente trabajamos con eso vino el querido doctor Mussi acá con nosotros que siempre se acuerda de las instituciones de barrio y está siempre apoyándonos siempre dando una mano y siempre se hace un lugarcito él para para estar con nosotros con las instituciones barriales que nos cuesta tanto y él nos hace sentir importantes a nosotros viniendo acá a nuestro club ¿no es cierto? tenemos más o menos 120 chicos entre todas las categorías no se paga nada acá no se paga nada esto es absolutamente gratis acá nosotros nosotros los chicos que vienen a jugar les proveemos camiseta pantalón y media lo único que tiene que ponerse ellos son los botincitos este club cuenta con una cancha de 11 dos de 7 ahora la sintética y después tenemos una de 9 hay una cancha de volei y bueno vamos a seguir creciendo una cancha de hockey así que vamos a continuar de césped sintético no va a llevar un tiempo pero la van a hacer la comisión tiene mucha fuerza mucha fuerza esta parte es un polideportivo pero es social no es solo los chicos vienen a tomar mate a la plaza vienen los abuelos las madres con sus hijos mientras vienen a traer a los hijos a jugar toman mate o salen a correr porque acá vienen y corren así que vienen a hacer ejercicio no es un club social y deportivo estamos en el centro del trébol estamos festejando los 10 años del centro tres años que estamos en el edificio nuestro antes estábamos en una casa particular pero bueno gracias al municipio nos construyeron el edificio que tenemos ahora en este momento soy abuelo perdí a mi señora poquito tiempo y esto la verdad que me ayudó a vivir mucho 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 la gente colabora muchísimo los socios los vecinos y la gente de la comisión tengo que resaltar la comisión trabaja muchísimo con los aportes que recibimos del doctor se hace bastante celebramos 10 años Delia fue la primer presidenta que inaugura este salón así que hoy es súper emotivo estamos llenos de recuerdos y seguimos adelante porque la gente lo necesita se trata de una de una nota que el agradecimiento para todos los centros jubilados por el apoyo incondicional por todo lo que transmiten porque cumple 10 años y bueno son 10 años de esfuerzo porque la verdad que hicieron muy buen trabajo y bueno merecen una nota para ellos en Berazategui estamos orgullosos orgullosos de nuestra patria chica crecimos y pudimos hacerlo gracias al esfuerzo de todos el trabajo es nuestro verdadero motor sigamos unidos y seguiremos progresando por lo mucho por lo mucho que hicimos y por lo que nos falta hacer este 22 de octubre elegí pensando en Berazategui elegimos lista 503 unidad ciudadana y por lo menos gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.